El combate es el Valdemar Smith, ambos están con pantalones rojos, zapatillas blancas, tiene el joven, el joven Félix Trinidad que está invicto amigos, invicto Félix Trinidad con zapatillas blancas, Jake Rodríguez, este zurdo y sale inmediatamente destruyendo, la derecha en gancho, el que toma la iniciativa en el combate, busca córrele a su joven rival, 26 años tiene el pugilista Jake Rodríguez que vive en Long Island, New York, a una derecha de Félix Trinidad, recordemos amigos, que tiene poderosísima pelada, pegada a este chico Trinidad, está invicto, que le salió ahí el, han paralizado el reloj, sí señor, se le salió el pasador de la zapatilla Alexis, ¿no? Sí, sí, y ese es el problema, por eso el referí intervino, paró las acciones, paró el reloj y los pugilistas, espero que lo marren bien para que no vuelva a suceder ese problema. 12 victorias, no tiene derrotas, Félix Trinidad tiene 10 knockouts, tiene poder de pegada, lo tocó con la derecha y remeció a Jake Rodríguez, Alexis. A la culebra Rodríguez, eso fue lo que él me dijo en el pesaje esta mañana, que iba a presionar la batalla desde el comienzo y lo está haciendo el coloradito, la culebra Jake Rodríguez. Se ponió un buen gancho de derecha que lo remeció por parte del juvenil de 18 años, Félix Trinidad, que está invicto, 12-0, y es knockout. Tiene un estilo muy, muy simpático, tiene buena compostura, buen estilo, y se está moviendo bien, peleando con un, está peleando contra un zurdo, se está moviendo muy bien, y está tratando de contragolfear a Jake, la culebra Rodríguez. Félix Trinidad tiene un largo alcance, la aprovecha muy bien, guardia natural, magnífica estampa en este combate, amigos, en la división de los Walter Juniors, muy joven, 18 años, contra la derecha, durísima, cortita, engancho, que remeció nuevamente a Jake Rodríguez, que es el que constantemente arremete con su guardia cambiada, este coloradito, como tú lo describes, muy bien el jab izquierdo. Mucho más afinado, Félix Trinidad, sin perder la compostura, y está desacertado, Jake Rodríguez, el zurdo, que tiene 16 victorias ante solamente una derrota. La izquierda entrando, bien ingresando, bien esa izquierda, ya por parte de Félix Trinidad, y la combinación inmediata, Alexis. Y lo bueno que Félix Trinidad, aunque es más alto y con más alcance, está entrando y saliendo y contragolpeando a la culebra Rodríguez. Inteligente la pelea planificada por parte del juvenil, Félix Trinidad. Está invicto, es un ídolo aquí, amigos, en Puerto Rico. Él es de... Está invicto, Puerto Rico, Félix Trinidad. Félix Trinidad, el invicto Walter Jr. Lo saca a esa izquierda, busca encontrar la distancia, cuando lo hace inmediatamente acompaña con la derecha. Hay una buena izquierda que sacaba Jake Rodríguez. Es un primer asalto por parte de Félix Trinidad. Estableciendo su... ...trende combate, cuando está agonizando el primer asalto, amigos, ya está. Con síntomas. Una pausa. Estamos en el segundo asalto total pactado a 10 rounds. Welters Jr., un invicto, Félix Trinidad, 18 años, 12-0. Y es knockout, su oponente, 16 victorias, solamente una derrota. Bueno, pues es puertorriqueño, vive en Nueva York, en Long Island. Jake Rodríguez, el que tiene la guardia, cambia del coloradicto Rodríguez. Sí, lo está presionando, pero sin embargo, Félix Trinidad no le ha permitido, porque tiene reflejo, es más joven y eso es lo que le permite tener esos reflejos tan rápidos que los tiene. Cuando le trata de atacar la culebra Rodríguez, él lo contragolpea muy bien. Caramba, las muestras del tecnicismo que ha sacado. No hay nada, no hay nada. El primer asalto, comenzando este segundo. Observa tú cuando busca arremeter con esa guardia cambiada para confundirlo. El inteligente, dos, tres pasos atrás, saca el jab, llega en cuenta, distancia inmediatamente, concreta con la derecha, en forma bastante sólida, arremesciendo constantemente a Jake, el coloradicto Rodríguez. Y está funcionando muy bien, porque lo está haciendo en contragolpe, entrando y saliendo, entrando y saliendo, y lo hace muy bien. Cuando Jake, la culebra Rodríguez, lo ataca, él sale, entra y lo conecta con el jab y derecha. Rodríguez es de una familia numerosa, son tres hermanos y él es el menor de los hermanos. ¿Qué te parece? Está aquí buscando incrementar su mejor buena combinación de feliz trinidad. El 1-2 impecable, la izquierda en la apertura, la derecha que concreta, y después dos, tres pasos atrás. Buen boxeo por ciento de tres chicos. Muy bueno, muy bueno, y está de sereno, tiene calma, no se apresura. Y la presión de Rodríguez, que Rodríguez está desplegando, es fuerte. Ya feliz trinidad tiene que buscar cómo conectar su corte a su distancia, porque no debe permitirse que Jake, la culebra Rodríguez, rompa su guardia para que entre al cuerpo a cuerpo. Hasta el momento creo que ha tenido éxito Alexis. Muy inteligente la planificación de feliz trinidad. Está mirando, lo saca, derecha, y causa daño. Depara muy bien, camina los laterales como los buenos. Mira, saca la izquierda, lo mantiene a distancia, rotando de derecha, ahora está en izquierda. Ahí está, ahí, lo remece, lo remece, lo remece, lo remece, lo remece, lo remece. Estupendo, se vuelve el boxeo que presenta a Félix Trinidad, y el público empieza a delirar aquí, amigos, en este escenario, Rubén Rodríguez en Bayamón, Puerto Rico. Impresionante el boxeo de Félix Trinidad. Y lo está haciendo muy tiempo, pero lo está haciendo a la distancia de él. Ustedes pueden ver que él entra, sale, no hace fallar a la culebra Rodríguez, y lo contragolpea muy bien. No, 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 no me pude. Ha perdido la compostura Jake Rodríguez, el sur de Coloreo, con la finalidad de los saltos. Y Félix Trinidad. Cuando hemos ingresado el tercer asalto, amigos, pactado el combate a 10, en la división de las 140 y 40 libros exactamente, en los Walter Juniors, Félix Trinidad, muchacho que tiene las zapatillas blanca, tiene 18 años de edad, está aquí un vito, y dando una estupenda exhibición toxística. ¡A la vuelta, no lo fue, cómala! Un doloroso rival en el nombre de Jake Rodríguez, este surdo, medio rubio, que le dicen la culebra, ahí comiéndose otro gancho a la derecha, y el Rodríguez por parte de Félix Trinidad. Ustedes pueden ver cómo Félix Trinidad se mueve hacia la derecha con pasos laterales, y se vuelve a la izquierda también, y contragolpeando a la culebra Rodríguez. La presión de la culebra Rodríguez no se para. Al de frente, y recibiendo golpes también. Exacto. Él presiona, pero no tiene éxito. Muy bien, inteligente, muy bien este chico Félix Trinidad. Da el paso atrás, sale del problema, inmediatamente distribuye grandes combinaciones, sacando a la izquierda en ya, encuentra distancia y descarga esa poderosa derecha que cuenta. Buen boxeador, estamos gratamente impresionados, y es temprano en el combate, en el tercero salto, cuando esto está pactado a mí. Sí, no, y Félix Trinidad lo está haciendo de una manera estupenda. Está contragolpeando al que está poniendo la presión, y está usando ese jab, contragolpeándolo, se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda con pasos laterales, y lo está haciendo muy bien, teneidado. Alex, y tengo la impresión de que estamos en presencia de un gran pugilista. Muy bien, mira cómo sacó ese aspecto de derecha. Estupendo, cuando sacó Rodríguez una buena derecha, inmediatamente la respuesta no se dejó esperar. ¿Cómo mantiene la compostura? Es curioso, guardia cambiada, que generalmente el boxeador de guardia natural tiene que descifrarlo, no tiene necesidad. Mira cómo saca los brazos, con la solidez, con la contundencia, con la determinación, y sobre todo fue un hermoso boxeo. Este chico Félix Trinidad. Y lo golpea muy bien en contragolpe. Ahí está manteniendo con la izquierda a su distancia. Félix Trinidad, con movimiento bien certero. Va para atrás cuando lo tiene que hacer. Sigue adelante cuando lo tiene que hacer. Sale al lado izquierdo cuando quiere, y al lado izquierdo también. Y mantiene la compostura que la ha perdido Jake Rodríguez. O se ve zurdo y constantemente. ¿Qué cosa es lo que hace Félix Trinidad? Va a la izquierda en lateral, sacando ese largo alcance. Esa izquierda en ya. No hay nada, no hay nada. No hay para decirse en voltaje. Llega destino, mide a su oponente. Inmediatamente viene la combinación, y sobre todo esa derecha contundente que presenta Félix Trinidad, en edición de un hermoso boxeo. Ahí está. Vamos, en los últimos segundos, el refe paraliza el combate. No sé qué pasa. Ahora sí, volvemos, amigos. ¡A la venta! Bueno, con acertado el combate a 10 asaltos, Walter Juniors, amigos, en presencia de un estupendo joven pugilista, un adolescente de 18 años de edad. Su nombre es Félix Trinidad, zapatillas blancas, invicto 12-0, 10 knockouts. Y aquí dando una lección boxística a un oponente durísimo, sumamente, sumamente trabajador. Guardia cambiada, su nombre es Jake Rodríguez, que tiene el pelo rubio. Sí, lo dijo desde el pesaje esta mañana, que él iba a presionar la batalla desde el comienzo. Lo comenzó a hacer muy efectivamente, pero lo anula. Lo anula Félix Trinidad por su boxeo limpio, y su alcance de ventaja, y también su estatura. Lo colocó, desbordando. Arremetiendo un uppercut, pero neutralizó bien Félix Trinidad. Muestra estupenda defensa en adición. Es un empacador Jake Rodríguez. Y el clásico enfrentamiento entre un boxeador sumamente técnico, como Félix Trinidad, ante un empacador como es Jake Rodríguez. 16-1, 16 victorias. Solamente una derrota ante este joven. Y la verdad que está dándole precisamente al aficionado del viril deporte de los puños, bueno, porque es el boxeo agradable para la misa. Es bonito notar que Félix Trinidad, yendo para atrás y puede contragolpear también a la culebra Rodríguez. Eso es algo muy simpático. Al comienzo del raro lo vi hacer a Félix Trinidad, es la cosa. Ustedes lo pueden ver ahorita, que va retrocediendo, hace fallar a la culebra Rodríguez, y lo controlapea. Como si fuese un profesional de muchísima experiencia, como los mejores, descifró la guardia cambiada al iniciar del combate, cuando sonó la campana. A la izquierda saca el jab, le neutraliza el jab de derecha a Jake Rodríguez, inmediatamente sus combinaciones. Es verdad que recibe en el desorden que presenta en el boxeo de Jake Rodríguez, pero sumamente tenso. Mira cómo neutraliza con la izquierda. No hay nada, muchachos, no hay nada, no, mira. Se siente con una confianza, se le ve en la cara, dice, esta pelea es mía. Me dijo, esta noche tengo mi once abonocao. Voy a incrementar la décimo, tercera victoria contra él. Bueno, pero lo está haciendo de excelente manera. ¡A la lona! Bandido en retroceso, bandido en retroceso, desbordaba Jake Rodríguez, y ahí Félix Trinidad sacó la derecha, y el gancho de izquierda y lo envió de brindas a la lona. Se reanuda el combate, amigos. El público está parado, otra derecha durísima, sólida, contundente, a la espera de Jake Rodríguez, sumamente valiente. El punto no es suficiente, el tecnicismo, la brillantez de este joven juglista en el nombre de Félix Trinidad. El público de pie. Felicidad en este escenario, amigos. En este coliseo, Rubén Rodríguez en Pañamón, Puerto Rico. Félix Trinidad, la zapatilla, el estimado Walter Jr., 18 años de edad, 12 victorias, 10 por noca, está indicto, récord perfecto, ante este punto honoroso, agresivo, Jake Rodríguez, de guardia cambiada, que nació en Puerto Rico, y vive en Nueva York, que está recibiendo una verdadera lección de boxeo por parte de este adolescente, de nuevo Félix Trinidad. Bueno, pero es que lo hace de excelente manera, Félix Trinidad lo contragolpea, ustedes pueden ver que cuando Jake lo presiona, lo hace fallar y lo contragolpea. La metralla izquierda y derecha, se está desconectado, está desconcertado, está lastimado Jake Rodríguez, el público está delirando, aquí en este condición, Rubén Rodríguez en Pañamón, Puerto Rico. La derecha en recta, la izquierda otra vez, ahora en upper cap, está el desplomazo Jake Rodríguez, al la lana. Lo lastimado Jake Rodríguez. Paralizó, vamos a ver. Primero para la pelea, el refiero ahora dice que continúa, este es inexplicable. Increíble, qué buen boxeador este chico, Félix Trinidad. Somamente lastimado, solamente el pundonor. No, 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 stop, stop. Boxeo Jake Rodríguez se mantiene en pie, no sé cómo lo hace, pero sigue recibiendo severo, castigo cada vez más, está nuevamente lastimado. Ahí, sacando esa volada de izquierda, en desesperación, que sigue de largo, gratamente impresionando a propios y extraños, Félix Trinidad. Esa derecha, más retroceso Rodríguez. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Es un impero, Alex. La efectividad de la mano derecha de Trinidad es bien importante. Ya se dio cuenta que es en la mano que le hace daño a la culebra Rodríguez. Pero, sin embargo, la culebra Rodríguez no ha dado por vencido. Siempre sigue presionando, presionando, aunque fallando, pero la culebra no se da por vencido. Ahí está otra derecha que lastima. perfecto, uno, dos, la izquierda en la apertura, la derecha se acompaña. Está prácticamente mampuleando a Jey Rodríguez que ha tornado el combate de un solo lado. Félix Trinidad estupenda, brillante, maravillosa exhibición boxística cuando está agonizando el mismo asalto. Un aplauso muy breve, retornamos con el sexto. Este sensacional combate en nuestra primera pelea de la noche a 10 rounds en los Walter Juniors. Esta nueva sensación de la división Félix Trinidad 12-0-10 knockout. El pugilista espigado de zapatillas blancas dando una brillante exhibición boxística. ¡Qué manera de combatir! Verdaderamente impresionante la agresividad y el pundonor la guardia cambiada para confundir al oponente de Jey Rodríguez no es suficiente. Está siendo víctima de un superior boxeo. Y lo está haciendo en excelente manera. Lo hace fallar y lo contragolpea de una manera espléndida. Lo hace de una manera brillante. Lo hace el muchacho Félix Trinidad. Está cansado con la boca abierta. Pésimo síntoma para Jey Rodríguez. Prácticamente nos saca los brazos solamente es el gran corazón que lo acompaña. El pundonor y lo agarró de su boxeo lo mantiene de pie. Está visiblemente agotado y golpeado. Lastimado Jey Rodríguez. A voluntad está. Hermoso al palcar de derecha. Sigue. Prosigue con ese boxeo Félix Trinidad. Los dos pasos atrás inmediatamente. Ahí está llevando la pelea a voluntad de un solo lado del combate amigo. Sigue recibiendo severo castigo Jey Rodríguez. Qué bonito ver a un hombre que domina desde la primer campanada hasta esta altura y lo ha dominado porque por su frialdad es un hombre es un témpano de hielo solo se mueve hace fallar a su oponente y lo contragolpea de una manera maravillosa. Qué futuro tiene este muchacho Félix Trinidad amigos de la zapatilla blanca y qué manera de terminar el año aquí en boxeo mundial Telemundo en vivo desde Bayamón Puerto Rico amigos deseándoles a ustedes felices fiestas feliz navidad un próspero año miren ustedes qué boxeo el uppercut de derecha la izquierda hay engancho después de la izquierda en el uppercut un repertorio unas variantes sutiles verdaderamente agradables para la vista un boxeo superior por parte de Félix Trinidad la verdad que lo está haciendo de una manera muy bien ustedes pueden ver cómo lo hace fallar a la culebra Rodríguez ahí está otra falla y ahí va en el resultado de un equilibrio pugilístico verdaderamente sobresaliente por parte de Félix Trinidad 10 puntos de 10 por supuesto ahí está la derecha ingresando nuevamente sigue yendo para adelante Jake Scott pero sin convicción con carencia de fortaleza hemos reanudado el combate amigos hemos ingresado al séptimo asalto esto está pactado a 10 en este soberbio combate ante un magnífico pugilista muy joven 18 años zapatillas blancas guardia natural estatura alcance estupendo sutil boxeo presentando en este combate su nombre Félix Trinidad invicto 12 a 0 10 no está su oponente el zurdo Jake Rodríguez 16 victorias solamente una derrota y recibiendo tremenda lesión de roceo un upper hand de izquierda a la perfección roto derecha izquierda engancho prácticamente todo ingresa Alexis y lo está haciendo con una maestría como que si tuviera 50 peleas Félix Trinidad y es un muchacho prácticamente que tiene 12 peleas y lo está haciendo con una como de comando sabe lo que está haciendo sabe que tiene un hombre que presiona la pelea muy fuerte como lo es la culebra Rodríguez que bonito o percor de derecha y recta derecha al mismo tiempo estupendo boxeo el público está parado presenciando el combate puesto que esto da gusto amigos agradable para la vista sutileza en su boxeo una dilución donde hay una inmensa cantidad de talento y sigue él con su pelea desde el principio ahora castigando el cuerpo sigue conectando cada vez con más frecuencia lenta paulatina sistemáticamente aniquilando a este surdo Diego Rodríguez ahí está izquierdas y derechas llegando con la contundencia requerida de Félix Trinidad manera de pelear de Félix Trinidad y cuando viene el contragolta retrocede inmediatamente neutraliza ya no hay hay carencia de convicción por parte de Jey Rodríguez lo mantiene la pelea ahí está la intervención del referido pero se mira la superioridad de un Félix Trinidad que ya se dio cuenta que la que le hace daño es la mano derecha además le presenta un boxeo donde no tiene éxito Jey Rodríguez de las zapatillas rojas con guardia cambiada buscó complicarle la acción la pelea es de un solo lado de un solo oh una derecha en cruz por parte de Jey Rodríguez que remesió a Félix Trinidad pero inmediatamente recupera la comportura y ahí está la respuesta la derecha durísima primero en gancho después este golpe es desesperado porque lo está dominando Félix Trinidad hemos ingresado al octavo asalto amigo pactado el combate a 10 rounds Welter Jr 140 libras una gratis una sorpresa un estupendo pugilista un adolescente de 18 años zapatilla blanca su nombre Félix Trinidad invicto 12-0-10 nocao aquí en su patio ante su público brindando una soberbia demostración profilística ahí se come un buen gancho de derecha de Jey Rodríguez que ha sido víctima de un superior boxeo ante el delirio de este público que premia constante incesantemente e incondicionalmente a Félix Trinidad tiene mejor idea de lo que es el boxeo de Félix Trinidad se mueve a los laterales para la izquierda para la derecha pero está peleando con un surto pero lo hace por su velocidad y su determinación porque él sabe que tiene calidad boxística y Amir Chávez en su esquina mucha sabiduría en el boxeo y nos decía van a ver a un gran boxeador ahora estamos presenciando de que es una grande realidad este joven pugilista Félix Trinidad que buena pelea en nuestro primer combate estelar de la noche amigos miren ustedes estamos dando dos pasos atrás y se quita la agresividad y este pugilista Jake Rodríguez que solamente a este saludo pero nada más es lo único que tiene pero sin embargo él sigue presionando poniendo la presión tirando golpes y no lastima y nos toca muchas veces ni toca a Félix Trinidad intercambio sale una buena derecha en gancho Jake Rodríguez ahí está la izquierda en gancho por parte de Trinidad la derecha que ingresa también en adición fue este estupendo movimiento de cintura el combate es todo de él oh Soerio dentro de derecha de Félix Trinidad como aguanta tremendo poder de asimilación que presenta Jake Rodríguez que él ha desairado constantemente como boxea con la compostura siempre sin perderla durante el transcurso del combate a pesar de que está ante un pajador ante un guerrero como el Jake Rodríguez y se pone la estatura de él a pesar de que él es alto Félix Trinidad lo hace fallar se pone la estatura de él lo hace fallar y lo contragolpea esa es la habilidad de Félix Trinidad sacó una buena izquierda en gancho Jake Rodríguez pero neutralizó bien Félix Trinidad y en su pantalón lo único que le dice es Puerto Rico y nada más que eso está finalizando el asalto amigos qué combate quédense estupenda combinación volvemos no se vayan hemos ingresado al noveno run amigos en la esquina le dijeron a Jake Rodríguez lo tienes que dar todo estás atrás oh estupenda derecha de Félix Trinidad campeando el temporal otra derecha más el público de pie vitoreando celebrando hay electricidad amigos en este coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón Puerto Rico increíble el boxeo que presenta Félix Trinidad nunca ha perdido la top postura sigue con su boxeo no importa la agresividad el desorden la guardia cambiada y el gran corazón que tiene Jake Rodríguez es muy superior Félix Trinidad en todo aspecto tiene mejor conocimiento tiene mejor deseo de desplegar el boxeo de buena manera tiene es un hombre frío sabe cómo controlar las situaciones y lo está haciendo de una manera muy 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 impresionante Félix Trinidad al mejor estilo de Alexis Salguello qué manera de combatir este chico Félix Trinidad un adolescente de 18 años ustedes escuchen al público presencien a este combate amigos derecha en cross durísima izquierda que acompaña el corazón de Jake Rodríguez no es suficiente y mira tú qué repertorio que saca Relucir a palca de derecha cross de izquierda en gancho ahora yendo con el gancho a la zona hepática al hígado va yendo en retroceso Jake Rodríguez está visiblemente cansado ha recibido cantidad industrial de castigo se mantiene en pie tiene tremendo poder de acorción yendo 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 el acompañante gancho de derecha y es prácticamente todo lo que envía Trinidad llega al destino y sin embargo Jake falla todo golpe que trata de conectar a Félix Trinidad ¿por qué? por la vista que tiene Félix Trinidad y el buen boxeo ahí lo pueden ver haciendo fallar a la culebra Rodríguez y conectándolo muy valiente Rodríguez ripostó sacó la izquierda que llegó con plenitud a la cara de Félix Trinidad que en adición muestra poder de acorción una izquierda durísima sacando un segundo aire Jake Rodríguez sacó una durísima izquierda pero ahí está Félix Trinidad con su boxeo sutil con ese tecnicismo con esa manera de pararse de medir al rival cuando desborda cuando arremete cuando presenta boxeo desordenado y cuando también conecta accidentalmente o en forma desesperada ahí está llegando con la derecha sacando los brazos Jake Rodríguez pero solamente porque tiene tremendo corazón como neutraliza mira tú y ahí está la izquierda lo aguanta con la izquierda lo aguanta con la derecha saca la izquierda y ahora sí el todo nada para Jake Rodríguez el todo nada para Félix Trinidad un soberbio boxeador un adolescente de 18 años tiene que entregarlo todo Jake Rodríguez y lo hace con una maestría impresionante Félix Trinidad lo hace fallar a la culera Rodríguez y lo contragolpea ahí entra con esa mano derecha muy buena y qué manera de utilizar su alcance sus condiciones su talento fujilísimo su buen boxeo manteniendo siempre la compostura y sobre todo cuando saca los brazos causa daño sobre todo con la mano derecha aquí lo va persiguiendo Jake Rodríguez visiblemente cansado que recurre al amarre se lo saca inteligentemente es un maestrito del ring Alexis Arguez lo hace muy bien aunque la mayor parte del tiempo la culebra Rodríguez ha presionado lo ha hecho fallar toda la noche y contragolpeado esa es la demostración de un buen prospecto del boxeo mundial indudablemente que sí es verdad que la división de los welters juniors hay muchísimo talento en los welters en los 140 147 libras pero este chico está entre los grandes está entre un rival sumamente difícil con un respetable récord de 16 victorias ante solamente un revés con guardia cambiada un boxeador que le ha ganado a buenos y se enfrenta a este joven Félix Trinidad que le está dando una verdadera lección de no ser y lo hace con una manera tan calmado es un hombre un hombre de hielo porque aunque la presión que ha desplegado la culebra Rodríguez él no se molesta y se mantiene ahí contragolpeando a su hombre con ese izquierdo y derecha nunca ha perdido la compostura ahí está otra derecha como ingresa en esa de la izquierda en gancho remece a Rodríguez ahí está lo tiene lastimado fíjate dos derechas consecutivas rapidísimo la velocidad y se va a la lona corre el balón y se refiere bien fue un empujón de parte de Félix que le quería pasar a la cuerda con un movimiento lateral muy simpático sigue recibiendo castigo Jey Rodríguez en grandes cantidades y pienso que ya es innecesario pero presenta combate debido a su valentía a su pondoló a su agresividad a este guerrero este surdo rubio que le ha dado tremenda pelea felicidad pero un boxeador en su máxima expresión miren ustedes ese repertorio gancho de izquierda por acá a la derecha la derecha es recta la izquierda que ingresa estupenda cintura sigue castigando y va desbordando nuevamente castiga Jey Rodríguez que hay que premiarlo por su valentía y su poder de adopción definitivamente le damos la valentía de la chilebre de Miguel ha sido impresionante pero la maestría de parte de Félix Trinidad lo hace ha dominado la pelea desde el comienzo desde el primer rago hasta el final de la pelea Félix Trinidad ha demostrado que tiene un futuro brillante sin lugar a dudas el público ovaciona premia con el aplauso a un boxeador que acaba de demostrar que está para mucho vio 99-92 Nelson Vázquez 99-91 el ganador por decisión enorme y marcha invicto en 13 salidas de Puerto Rico felicito Trinidad